Muy bien En el siguiente problema dicen la figura AB es igual a 5 metros BD es igual a 2 raíz de 3 metros Y DC es igual a 3 metros Y el coseno de alfa es un tercio Hallar seno de tita Ah, coseno de alfa es un tercio Hay que utilizarlo Entonces profesor Vamos a trabajar de la primera Primero lo siguiente Observa esto Mira, mira lo que voy a hacer Voy a trabajar, ya que me habla del coseno de alfa es un tercio Yo tengo una relación con ese valor Perfecto Lo voy a trazar, ese triángulo Que tiene las relaciones con el coseno Es decir, profesor Estaría hablando Del triángulo A, no D B C Esto es alfa Y gracias a quien me dice también lo siguiente Que DB vale 2 raíz de 3 metros Y DC vale 3 Y ahí está Entonces profesor Voy a poner a este lado Y si tengo los adyacentes de él Con este ángulo coseno Le iré los cosenos ¿Qué me hago problema? Ah, profe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, 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 mira Tú dices El opuesto 2 raíz de 3 al cuadrado Es igual a 3 cuadrado Más x cuadrado Oye, pero profe, x cuadrado No voy a poder Tranquilo No te desespere El doble Por 3 Por x Por el coseno de alfa Pero el coseno de alfa Ya me dice cuánto vale Este es 2 al cuadrado 4 por 3 12 Es igual a 9 Más x cuadrado Menos 6x Y este Un tercio Ah, profe No era necesario que lo multiplico 2 por 3 ¿Por qué? Porque tenía que haber simplificado Claro Pero ya que está así Simplifica Y queda Esto ¿Qué significa? Que si lo paso todo a cero Este es x cuadrado Menos 2x Y esto pasa a restar 9 menos 12 Sale directamente menos 3 Método del alfa, profesor Esto puede descomponerse x por x Y este es 3 por 1 Como es negativo Menos y más Más por menos, menos Bacán Esto lo opero en alfa Sería x Esto lo multiplico Menos 3x O pero Este es 1 Menos 3 menos 1 Menos 2x ¿Tengo? Sí Ahí está ¿Esto qué significa, profesor? Ah, ya Significa Que este valor cero es igual Se toma horizontalmente x menos 3 Pero es igual No, no, no Va a haber casos Donde esto también se descompone Y ya no va a ser igual x más 1 El algoritmo sigue A pesar que salga la misma respuesta Con tu idea No, no, no x menos 3 x más 1 Entonces Acá x será igual a 3 Porque no puede ser x Acá x más 1 igual a 0 x igual a menos 1 No Porque esta es una distancia Y es distancia Y es positivo Entonces El que vale x de 3 Muy bien Ya lo pongo Ahora Me pide Profesor Allartita El ángulo Ah, ya Ahora Como ya tengo Este alfa Que habla Coseno Y me ha dado la relación Entonces Profesor A ver acá Yo estaría diciendo Primero A ver Este alfa Hay que analizar Mira, 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 mira Mira, mira En un triángulo rectángulo Voy a poner el triángulo rectángulo Acá Ya para que veas Nada más Observa Que tan interesante Es el dato Cuando me dice Coseno de alfa Es igual a un tercio Solo eso Solo eso Entonces Profesor Utilizo Su triángulo rectángulo De alfa Y dice que el coseno Es un tercio Coseno Catefa Diacente Le pongo uno Hipotenusa T Y con eso ¿Puedo hallar el seno? Claro Esto sería Tres al cuadrado Tres al cuadrado Nueve menos Uno Ocho Cierto Ocho Y sería la raíz de ocho Que sería cuatro por dos Y el dos sale Dos raíz de dos Mira La ley de Pitágora Lo estoy haciendo Con un cálculo ¿Estamos de acuerdo? Entonces Profesor Ya tengo el triángulo De uno Tres Y dos raíz Gracias A solo decirme El coseno De alfa Igual a un tercio Catefa Adyacente Sobre hipotenusa Tres al cuadrado Nueve Menos uno Ocho Raíz cuadrada De ocho Es cuatro Raíz de dos Listo Con eso Yo voy a hallar El cero Y digo Profesor Acá ¿Qué me pide? Ah Profesor Agarro todo el triángulo Ahora Observa esto Esto ha sido El primer caso Que he hecho Todo esto Es el primer caso Acá vamos a poner Primer caso Y ahora pondremos El segundo caso Agarro Profesor Y formo El triángulo General Ese triángulo Donde tengo Al valor tita Porque eso Es lo que me pide El seno de tita Entonces Como tengo El coseno El mejor dicho El alfa El alfa Que es el coseno De alfa Y gracias a eso He hallado Utilizo Profesor A B Y C Este es Tita Y este es Alfa Por otro lado Esto ya sale Tres Ahí está Y esto sale Dos Raíz de tres Y el otro Lo necesita No ¿Para qué? ¿Para qué? No lo necesito No No lo necesito ¿Ya? Ah no Este es Cinco Cinco Profesor Esto está confundiendo Este es raíz de dos De acá Pero esto de acá Estás confundiendo Este cinco Porque el dato dice A, B, cinco Ay, ay, ay Casi, casi Fallamos Cinco Ya Bueno, ahora me di cuenta No hay problema Si uno corrige antes Va acá Va acá No hay problema Profesor Ley de los senos Porque los ángulos Se ponen a su lado ¿Y qué diríamos Entonces acá? Ah, ya Fácil ¿Qué digo profesor? Cinco Es al seno De alfa Como tres Es al seno De tita ¿Qué me pide? Seno de tita Lo despejo Seno de tita Es igual A tres Sobre cinco Tres Él pasa a dividir Y él pasa a multiplicar Seno de alfa Seno de tita Es igual A tres Sobre cinco Seno De alfa Seno de alfa Seno Cateto opuesto Sobre Hipotenusa Es tres Cateto opuesto Sobre hipotenusa Tres Y tres Se simplifica Y profesor La respuesta Estaría diciéndonos A ver Que el seno Por lo tanto El seno de tita Es igual A dos quintos Raíz De dos Dos quintos Raíz de dos La respuesta La B Ahí está B Recuerda Antes de resolver Todo el problema Primero piensa Hace el algoritmo Posible Busca los datos Que puedes utilizar Y comienza No te hagas más problema Mi querido amigo La matemática Ha nacido Para minimizar Los procesos No para hacernos problemas Tu amigo El ingeniero Vino Sánchez Paría Paría